Si los trabajadores de un aeropuerto se enfadan porque no tienen tiempos de descanso, ponen el grito en el cielo la buena gente, vamos a tomar malas y descansadas decisiones con Airport CEO en este episodio número 3, porque tenemos muchas cosas que hacer, es más, podía darle un puntito de velocidad porque teníamos aquí pendiente, fijaos, el completar, el despachar 5 vuelos comerciales, ya lo habíamos preparado todo, teníamos por aquí la zona de embarque y demás, todo esto estaba configurado, así que dejamos que vuele en paz, es verdad que estamos prácticamente entrando en el horario nocturno y no tenemos vuelos nocturnos por ahora, es más, si selecciono esto, veis, no puedo cambiar a vuelos nocturnos porque eso es un proyecto independiente que no hemos estudiado, lo podemos ver aquí, fíjate, tenemos por aquí vuelos nocturnos, veis, y no lo hemos estudiado, así que por ahora me lo dejas, pero seguramente lo hagamos, porque eso es dinero que estamos perdiendo. ¿Qué pasa con esta gente? Por cierto, que fijaos que rápido teclean para velocidad medianamente normal, ¿no? Bueno, esta gente está muy estresada, seguro que algunos de ellos están agotados, veis, por aquí, porque es verdad que, bueno, pueden ir al baño, pueden descansar directamente en estos asientos, pero, en general, fijaos que los tengo bastante agotados, porque no tienen tampoco una sala de descanso adecuada, eso por un lado, y segundo, porque tienen mucha carga de trabajo. Entonces, ¿esto qué implica? Pues entre otras cosas, si vengo hasta aquí, hasta la satisfacción de los pasajeros, si venimos hasta aquí, hasta los mostradores, fijaos, amabilidad del personal, 64%, un poco malo, ¿eh? Dice que podemos mejorarlo asegurándonos de que el personal esté lleno de energía y satisfecho. Claro, a ver, el problema es que lleno de energía no está, así que podemos venir hasta aquí, podemos ver, por ejemplo, en empleados, que tienen una felicidad de un 80%, que tampoco es tan mala, pero puede ser mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, mientras estamos despachando estos vuelos, lo que vamos a hacer es preparar nuestra sala de descanso por aquí. Suficiente, suficiente, yo creo que es bastante grande. Hay que tener en cuenta que tenemos por aquí la zona de las áreas, por ahora todas estas, que tenemos por un lado el área de personal, que no nos confunda, porque esto simplemente para restringir la zona, para que solo pueda pasar personal, pero no es una sala realmente que nos sirva, o no es un área que nos sirva para delimitar como una sala en sí, para descanso, para eso tenemos el staff, ¿vale? Es más, lo pone por aquí, puede hacer trabajos administrativos o relajarse cuando no tienen nada que hacer, así que vamos a marcar esta zona, y esto va a ser una nueva sala. Todo esto de aquí, me pones la puerta también, perfecto, y tenemos una nueva sala de staff, de staff aquí sentados. Entonces aquí vamos a utilizarlo para poner una sala, en este caso, por ejemplo, con unos asientos, podemos poner unos sofás. Mira, tenemos este de aquí y tenemos este de aquí. Yo creo que queda más bonito así, ¿no? Un poco más recto. Sí, además viene limitado más o menos los asientos, y así no se pelean, ¿no? Estás en mi asiento, ¿no? Esto, pues mira, así está limitado. Vamos a utilizarlo, por ejemplo, para poner esta especie así de U, o de C más bien, de C, otra invertida, así, por ejemplo. Vale, vamos a poner unas mesas. Es verdad que puedo poner unas mesas quizá todo alrededor. Mira, tienes estas de aquí cuadraditas, que podríamos poner todo esto por aquí, ¿sabes? Sé que parecen muy pegadas, pero realmente las pueden utilizar así, ¿eh? Yo creo que es bastante útil que tengan mesas. Quizá no quedan del todo bonitas, no lo sé, por ahora me lo colocas así y ya veremos cómo quedan. Si no, pondría dos aquí en el medio y punto, ¿sabes? Pero por ahora me lo dejas así. Bien, bien, ¿qué más? Mira, quítame esta capa, quítame esta capa para que se vea aún mejor. Vamos a poner quizá unas mesas también por aquí, por el medio. Yo creo que sí. A ver, ¿cuánto tienes de espacio? Uno, otro. Otro quizá. Esto sería uno aquí, otro aquí. Vale, vamos a poner asientos normales. Por ejemplo, estos sillones. Bueno, sillones o sillas más bien, ¿no? Sí, unas sillas así modernas, ¿qué te parece? Me vale, colócame esta por aquí, esta por aquí, esta por aquí y esta por aquí. Venga, me repites esto por aquí. Y ya tenemos unas mesas también aquí en el medio para que puedan utilizar. ¿Para qué? Pues para tener también una zona por aquí, pues para coger unos snacks, unas bebidas o lo que sea, para poder descansar. Todo esto me lo puedes copiar, tiquiti, me copias todo esto, ¿vale? Y me lo tallas también para aquí, que estoy dejando margen de uno. Pues margen de uno te vienes para aquí. Bien, bien. Y aquí en el medio, pues las máquinas. ¿Cómo están las máquinas? Pues vamos a poner unas máquinas, por ejemplo, por aquí, de bebidas y de comida. Vamos a empezar con las de bebida. A ver qué espacio tengo aquí disponible. Dejo uno de espacio, ¿vale? Por aquí me quedarían dos. Entonces, uno espacio uno, ¿no? Algo así. Uno, uno y uno. Vale. Vamos a hacer lo mismo por aquí. Uno y uno. El problema es que queda esto por aquí, pero lo vamos a arreglar ahora mismo. Pomeo, por ejemplo, de comida también enfrentados por aquí. Esto por aquí. Este no. Aquí, ¿vale? Otro por aquí. Por aquí. Lógicamente, esto necesita unos enchufes. Puede ir a suelo, pero vamos a ponerle un trocito de pared que queda, creo que mejor. Por ejemplo, por aquí. Por aquí. Vale, y podemos poner, por ejemplo, porque aquí nos se van a colar un trocito y otro trocito de pared. Y aquí delante unas papeleras, por ejemplo. Pues para los envases y estas cosas, ¿no? Que puedan deshacerse de los envases ahí. Y punto. Bien, bien. ¿Qué más? Bueno, pues por aquí quizá podemos poner otros asientos por aquí y dejar un pasillo en el medio. Me vale. Pome, por ejemplo, unos asientos por aquí de tres. Perfecto. Uno por aquí. Otro por aquí. Ponemos unas mesas aquí en el medio. A ver cómo quedarían. Déjame ver un segundo. Bueno, bueno. Dejas un pasillo de dos. No está mal, ¿no? Podemos dejarle por aquí incluso quizá algo decorando unas plantas o algo similar. Sí. A ver, ponme unas plantas por aquí. O puedo dejar aquí también una planta y una papelera. Por ejemplo, una papelera por aquí, una papelera por allí. Sí. Sí. Para que puedan usar. ¿Vale? Y quizá antes de salir lo mismo que esto, ¿no? Pueden pasar por aquí, pueden pasar por aquí. Puedes colocarme aquí una papelera, aquí otra papelera. Pues para todo lo que estén usando por aquí, por ejemplo. Que mantengan todo limpio. Y ahora vamos a poner unas plantas, por ejemplo, decoraciones por aquí. Plantas, yo creo que de las pequeñas. El hecho es que puede quedar bien. Ponme uno, por ejemplo, en esta esquina. Otro por aquí. Otro por aquí y otro por aquí. Vale. Por aquí podemos colocar también. No sé si colocaré papeleras aquí, la verdad. Sí, pueden venir estos de aquí, ¿no? Hasta aquí realmente. Colócame aquí otro y aquí otro. Vale. Y colócame unas papeleras así, ahí en el fondo. Un par más. Por ejemplo, aquí. Y otra aquí. ¿Me vale? Me vale. Y ya tendríamos una sala. Bueno, en principio no está mal. Podríamos cambiar el tema del suelo. Por cierto, este suelo creo que no lo he cambiado. Y este sí, ¿verdad? Sí, podemos poner este mismo suelo a este baño. Vamos a intentarlo. Pone, por ejemplo, por aquí en el tema de suelos. Creo que es este. Este de aquí es posible. Déjame ver. Sí, es el mismo, ¿eh? Maravilloso. Vale, pues ya tenemos los dos baños configurados. Bien. Mira, estamos ganando pasta. Maravilloso. ¿Cuántos vuelos llevaremos? Pues no lo sé, pero prácticamente lo debemos de tener porque tenemos aquí tres de la misma compañía. ¿Veis? Por aquí lo de Habana. Me gusta un montón. Vale, esto ya está listo. Aquí la gente está esperando. Es verdad que está bastante esparcida. Realmente yo creo que con dos filas les está llegando porque no están ocupando todo. Son vuelos pequeños y realmente no hay mucha gente aquí. Entonces realmente yo creo que con dos filas les llegaría. Es posible, ¿eh? Esto podríamos elevarlo un poquito hacia aquí. Ganaríamos un pequeño espacio por aquí. Quizá para tener alguna zona de cafetería o algo similar, por ejemplo. Y unas mesas para sentarse. Podría ser, ¿eh? Podríamos adaptar eso. Después he estado pensando, por ejemplo, en colocar esta zona central entre las puertas de salida. Por ejemplo, un par de zonas para las cintas después de las maletas. Para que puedan recoger las maletas por aquí, por el medio, antes de poder irse y demás. Podría estar bastante bien, ¿eh? Lo que pasa es que el sistema de maletas va un poquito más adelante. Por ahora tenemos que avanzar. Dale un puntito de velocidad para que vayamos despachando estos cinco vuelos. Y lo que he estado pensando también es en utilizar, por lo menos, colores corporativos y cambiar un poco estos colores. Porque esto queda así, un poco mustio. Hoy estoy un poco trabado, ¿eh? Perdonad, ¿eh? Pero intentar conseguir, por ejemplo, este color nuestro. Este color de aquí, de nuestro logo internacional, por ejemplo. Podríamos... Lo que pasa es que no puedo seleccionarlo. Esto es una pena. Si yo le doy botón derecho, se quita. Pero si fuese en otro objeto que realmente puedo cambiar, ¿ves? Si yo le doy aquí botón derecho, consigue este azul, ¿veis? De esta zona. Mira, ya hemos despachado los vuelos. Vale, bájame la velocidad. No, sigue despachando. Pero aquí en el logo no puedo. Entonces tengo que ajustarlo yo manualmente. Y vendría siendo por esta zona, yo creo. Pero menos fuerte. Algo así, quizá. Algo así, ojímetro. ¿Qué te parece? Algo así, un poquito más apagado, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Yo creo que es este. Y se pueden guardar dándole aquí botón derecho y guardo este color. ¿Veis? Vamos a ver qué tal quedaría, por ejemplo, esto en los asientos. Vamos a pintar todo esto. Bueno, bueno, no queda del todo mal. Es verdad, no queda del todo mal. Yo creo que nos puede valer. Es verdad que todo esto nos sirve incluso para, no sé, pintar las macetas, ¿veis? Incluso del mismo color. Estos no, porque son setos que se pueden juntar, pero las macetas sí, ¿veis? Bueno, bueno, no está mal, no está mal. Puedo cambiar también el tema de la zona de embarque y de entrada, este verde. Me parece demasiado vivo. Podríamos cambiarlo por un verde un poco más serio. Es más, si doy botón derecho, selecciono esto y puedo ver más o menos cómo quedaría si yo cambio a un verde diferente. Como por ejemplo, como por ejemplo, algo así. A ver qué tal quedaría. Ah, no lo veo. Quizá más apagado. Bueno, no sé, no sé. Si vamos al verde típico, a este, a este que se parece mucho, también a este de aquí. ¿Veis? Se parece bastante, ¿verdad? Guárdame este un segundo. Se parece bastante y así. Bueno, bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Sí, realmente no se nota diferencia. Esto se parece más al típico fondo que venía con Windows 95 similar. Bueno, sí, pero mira, más o menos van por la misma zona, pero cambiando un poco la gama. Bueno, pues déjame el normal que tenemos por aquí. Vamos a venir con este color para la zona de entrada, de embarque y de checking. Es más, lo puedo cambiar por aquí. Fijaos, vengo hasta aquí y el suelo de checking se convierte en el color corporativo. ¿Qué te parece? Incluso las macetas. No va a ser todo de este color. Vamos a poner otro, por ejemplo, para ir combinando. Aquí podríamos poner un azul igual. Pues cámbiame un azul dentro de la misma gama, quizá. Algo así. Bueno, bueno, es un poquito más apagadito. Bueno, bueno, ¿cómo quedaría con el corporativo? Pues prácticamente igual, ¿no? Sí. A ver, me lo puedes dejar igual, ¿eh? Esta me lo puedes dejar. Aquí en los paneles lo que puedes cambiar son los barrotes, pero me lo dejas de color metal, que me gusta. Y después lo que más podemos cambiar también son, por ejemplo, las máquinas de bebida y de comida. Pues vamos a cambiarlo. Por cierto, antes de seguir con los colores me dice, a veces las cosas salen mal y es necesario estar preparado para afrontar situaciones difíciles y malas decisiones. En este caso, quiere que empecemos a investigar el tema de las emergencias. Entonces seguimos primero. Me dice, completa el proyecto de unidades de respuesta de emergencia. Pues vamos a poner esto primero a investigar, porque si no nos va a llevar un tiempo. Entonces vamos a operaciones. Vamos aquí a los proyectos. Seleccionamos. Tenemos cuatro personas para estudiar. Y en este caso nos dice unidades de respuesta a emergencias, que lo tenemos aquí. ¿Veis? Esto nos desbloquea las estructuras y vehículos de respuesta a emergencias, que viene siendo en este caso bomberos, policía y demás. Incluso ambulancias. Las patrullas de seguridad, para poder indicar por dónde van a estar. El sistema de prevención de impacto de aves, que está muy bien para proteger a los aviones de esos mismos impactos. Y gran estación meteorológica. Perfecto. Entonces esto me lo empiezas. Y para eso tenemos que asignar a gente por aquí, que tenemos cuatro disponibles, de máximo seis. Bueno, en teoría eran 24 horas, pero supongo que sí están seis. Entonces les llevará un poco más. Supongo. Supongo. Pero vamos a continuar. A ver, ¿qué más? Vamos a cambiar estas máquinas. Este verde no me gusta. Sí que vamos a usar, creo que aquí, corporativo. Por ejemplo, así. Vale. Esto es para las máquinas de comida, en teoría. Vale. Vamos a poner, por ejemplo, de bebida diferente. Un azulito. Un azulito. Algo así. No destaca mucho. Algo así. Bueno. Bueno. Un poco más vivo. Bueno, esto me convence un poco más. El contraste. Sí. A ver un segundo. ¿Y este? Este es más vivo, ¿no? Pues no sé si me convenza más este. Sé que no parece gran diferencia. Pero algo se nota, ¿eh? Algo se nota. Entonces voy a seleccionar este de aquí y lo voy a guardar aquí como tercero. En este caso, para las máquinas de bebida. Que es verdad que no tienen por qué tener solo agua. Pero mira. Creo que quedan bastante bien. Así, como siguiendo el mismo tema, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué más? Aquí tenemos macetas. Cámbiame esta maceta, por ejemplo, de aquí. Cámbiame esta de aquí. Esta de aquí. Perfecto. Las papeleras y todo lo demás lo vamos a dejar igual. Vamos a cambiar esta sala ahora. Por aquí, macetas. Cámbiame macetas, que hay un montón. Vale. Bien. ¿Ese no me lo has cambiado? No. Vale. Y ahora aquí los sofás. Los sofás también los podemos cambiar. A ver cómo quedan así. Bueno, no quedan mal, ¿no? Lo que voy a cambiar es ese color de madera, que no me gusta nada. Quiero una madera, pues, un poquito más oscurita. Creo que queda mejor. Estos asientos se pueden tapizar igual también. Bien. Sí. Vamos a ponerlo así. Ese se fue enfadado porque, claro, le acabamos de pintar la ropa. Pongo esto por aquí. Bien. Bueno, estos avisos de que se retrasan vuelos y demás, no os preocupéis porque lo tenemos automatizado. Entonces se van cargando también nuestro personal. Cámbiame estas máquinas. Estas máquinas las había puesto así, ¿no? Realmente. Y estas en azul. Vale. Vamos a cambiar el tema del color de la madera. Seleccioname este color. Vale. Así vemos cómo queda en la madera. Vamos a poner un poquito más oscurito, por ejemplo. A ver. Un poquito más apagado. Me gusta más así, ¿eh? Mucho más. A ver cómo queda así. A ver un segundo. Yo creo que queda mucho mejor. Me da la sensación. A ver un segundo. Algo así. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Prácticamente. Pero me gusta más así. Más apagadito. Entonces guárdame este. Que va a ser para los muebles. Para la madera. Un tono así más apagado. Perfecto. Tenemos que mostrar seriedad. Que somos un aeropuerto internacional. Vale. Perfecto. Me gusta más así la sala, ¿eh? Bien. Estas mesas. Supongo que también se pueden cambiar los colores. ¿Veis? Para que sean así como de madera. ¿Qué tal quedan? Yo creo que mejor, ¿no? Así. Perfecto. Sí. Yo creo que queda mucho mejor. Después podríamos cambiar el tema de los suelos. Pintar como... O hacer dibujos o esquemas por los suelos. Por ahora me dejas aquí. Cámbiame, por ejemplo, esta maceta. Y estas de aquí. Y me quedaría la entrada. Creo que aquí hay unas macetas. Ya los cambié. Bueno, pues entonces está todo, ¿no? En principio... Sí. Sí. Vale. Tengo todo coloreado. Perfecto. Tenemos colores corporativos. Es verdad que yo creo que podemos poner por aquí algunas mesas. Por ejemplo, para la gente que quiere tener su portátil y trabajar aquí. Porque si no, se tiene que colocar en estos asientos. Y está un poco incómodo, ¿veis? Este está poniendo la mochila aquí en el suelo y demás. Bueno, este viene solo para sentarse. Pero algunos quizá... Mira, aparte de las maletas, pues tienen sus portátiles o dispositivos por aquí electrónicos. Y no pueden usarlos muy cómodamente. Entonces, para eso hay unas mesas que creo que están por aquí, ¿es posible? Eso es. Mesa para laptop, ¿veis? Que dice que puede recargar sus dispositivos electrónicos. Entonces, yo creo que puedo colocar unas cuantas de estas por aquí atrás. Y ponerles unas sillas y que descansen por aquí. Si quieren tomarse un snack, pues mira, pillan algo por aquí de la máquina o alguna bebida. Y mientras que envíen esos emails que le faltan. Mira, son tres. Tres. Pues tres y tres, por ejemplo. Podríamos poner, por ejemplo, unos asientos. Quizá también así modernos. Sí, ¿verdad? Sí, pone estos. Por aquí. Esto tendría sus enchufes y demás. Vamos a poner los colores corporativos, por supuesto. Estos asientos son así. Esta madera es así. Vamos a ponerle, por ejemplo, una papelera por aquí también. Vale. Y no sé si por aquí otra papelera o una planta. Hombre, aquí puede venir mucha gente diferente. Es mejor que no se enfaden, ¿no? Que los de esta esquina no tengan que venir hasta aquí o lo que sea. Pome dos papeleras. Cópiame esto. Y me pones esto por aquí, por aquí y por aquí. Vale. Y ya tienen zona de sobra. Mira, ya lo están utilizando, ¿veis? Claro. Es que esta gente estaba deseando tener una zona cómoda para terminar de ver su serie en Netflix. Lo que sea. Vale. Maravilloso. Bueno, pues esta gente ya está preparada para ir embarcando. Y nosotros seguimos con el proyecto. Que, por cierto, ¿cómo vamos? Tenemos 41%, casi 42%. Bueno, no estamos mal. Por aquí ya tenemos un nuevo email. En este caso, fijaos. Hemos recibido un millón. No me había dado ni cuenta, ¿eh? Mira. Un millón de bono otorgado. ¿Por qué? Porque hemos sido seleccionados por el Departamento de Infraestructura y Transportes como el ganador de premio de transporte aéreo. Algo habremos hecho bien. No lo creo. Pero mira, hemos ganado un millón que nos va a venir bastante bien para continuar. Y informe de operaciones de hoy. Pues mira, eso al tener nosotros, en este caso, un responsable de operaciones, recibimos un email todos los días con un resumen. Vale. En este caso, la calificación media de la aerolínea que usamos es del 53%. Del aeropuerto un 55%. Tenemos que mejorar, ¿eh? Esto es de la aviación general. Así que tenemos mucho que subir por ahora. Los pasajeros que hemos ido atendiendo, así que bien. Y el número de compras realizadas en franquicias que supongo que serán en las máquinas expendedoras. Porque realmente no tenemos cafetería, ni tenemos nada. Vale, pues entonces, ¿qué más podemos hacer? Pues tenemos que ganar dinero, ¿eh? Estamos perdiendo bastante dinero y estamos produciendo poco dinero a la hora, cuando lo producimos. ¿Cómo podemos ganar dinero? Pues lógicamente con más vuelos, por ejemplo. Podríamos poner un par de zonas más y podríamos tener dos zonas más para tener más vuelos. Porque si os fijáis aquí, fijaos, todo esto está bastante completo. Aún falta. Tenemos hasta 50 vuelos disponibles con esta compañía y por ahora la satisfacción con la aerolínea es de 100%. Es decir, que hay pocos retrasos o están cumpliendo bastante bien. Entonces, quizás si tenemos dos zonas más para poner más vuelos, completamos estos 50. Podemos probar, ¿eh? Podemos probar. Vamos a poner, por ejemplo, por aquí una plataforma, una plataforma aquí de asfalto. Vamos a poner un par más. Una aquí y otra aquí. Vale. Vamos a replicar esto. Vamos a poner dos zonas más, por ejemplo. Tutum. Cópiame esto de aquí. Hasta aquí más o menos. Vale. Ponme aquí. Mira, me está moviendo el ordenador otra vez, ¿veis? Ponme este. Ponme este. Cámbiame aquí en escritorio. Un segundo. Escritorio. Este de aquí. Me cambias este y este. Porque tiene que venir en esta línea y en esta línea. Me tienes que cambiar el color. Que es este de aquí. Aquí y aquí. ¿Vale? Vale. Y ahora este me lo vas a vincular con esta plataforma. Y este me lo vas a vincular con esta plataforma. Vale. Aún no le pongo la pista de rodaje. ¿Por qué? Porque tengo que decirle que esto va a ser vuelos comerciales. Y esto va a ser vuelos comerciales. Y entonces sí. Por cierto. Esta gente sigue agotada. Bueno. Bueno. A ver. Es verdad que tengo el personal bastante justo, ¿no? Para agentes de servicio. Ocho por aquí. Trabajos reclamados. Cuatro. Realmente no. Cuando vienen por aquí tienen que venir. Así que... Pero bueno. Se van intercambiando. Al tener estas dos cerradas. Claro. Tiene un poco de sentido, ¿eh? Tengo estos dos cerrados. Y entonces. Tengo dos aquí. Dos aquí. Y de vez en cuando se vienen para aquí cuando tienen que embarcar. Tengo ocho. Y no van a embarcar todo el mundo. Entonces se van sustituyendo, supongo. Irán al descanso y todas estas cosas. En principio los vamos a dejar así. Me gusta mucho como ha quedado el color, ¿eh? Al menos a la distancia. Fijaos en este detallito. Yo puedo subir incluso la planta. Planta número uno. Y se ve en la zona del tejado. Me encantan estos detalles. Venga, baja y seguimos. ¿Qué más? Bueno, pues vamos a abrir esta pista. Vamos a decirle por aquí. Infraestructura. Zona de rodaje. Que va a venir por aquí. Y por aquí. Y esto automáticamente va a empezar a aceptar vuelos. Y lo vamos a tener aquí. Para configurar estos dos. Y nuestro propio director de operaciones se pondría aquí directamente. El de operaciones y el de información. Se pondrían directamente a que poner más vuelos. Para aquí. Simplemente. Vale. Bien. Pues ciérrame esto. Y que continúen. Tenemos que ganar dinero, ¿eh? No sé si replicar estos escritorios y poner unos pocos más. Porque vamos a necesitar más trabajadores. Por ahora déjamelo así. ¿Cómo vemos con ese proyecto? Porque debemos estar terminando, ¿no? En el informe de hoy. Me lo marcas. Lo puedo romper porque realmente no hay cambios, ¿verdad? Productividad media 70%. Hay que mejorar eso, ¿eh? Operaciones. Por aquí. Proyecto. 72%. Al final nos lleva más de 24 horas. Porque somos menos con el estudio. ¿Qué más he estado pensando? Bueno, pues he estado pensando. Que aparte de poder subir plantas y demás. Y desbloqueamos ese proyecto. Fijaos que tenemos mucha zona de parking. Lo sé. Pero se está ocupando un montón. Entonces, estos son ingresos también. Aquí hay un montón de ingresos. Así que por ahora me funciona. He estado pensando que, fijaos que realmente este camino está molestando bastante. Solo vienen por aquí para soltar material y para la gente, los constructores. Realmente tengo un hueco aquí. Puedo traerme a esta gente para aquí. No pegarlo en este camino. Pues para no bloquear. Para que esta gente pueda circular. Los tengo aquí como dando una vuelta aquí como su propia rotonda. Y que puedan salir por aquí. Porque este tramo, todo este trozo que veis así junto, no lo puedo eliminar. ¿Veis? Este es como el acceso del mundo exterior. Y esto no se puede romper. Entonces, hasta aquí puedo romper. Lo que voy a hacer es romper hasta aquí. Y unir esta línea con la verja por aquí. Y eliminar toda esta zona. Y así tengo toda esta zona. Después, si quiero ampliar parte de la terminal. ¿Vale? Porque seguramente después, más adelante, quiera tener algún tipo de plataforma media para aviones medios. Son mucho más grandes. Aquí no van a entrar. Y puedo traer esta acera por aquí. Cerrar por aquí con la terminal. Y tener quizá por aquí. Para traer un par de vuelos o más. Lo iríamos viendo. ¿Vale? Así que por ahora, eso. Voy a eliminar esto. Voy a eliminar esto. Antes de eliminarlo, voy a crear unos nuevos. Porque si no, no puedo entregar los materiales para crearlos después. Vamos a seleccionar por aquí. Creo que está en infraestructura. ¿Es posible? Eso es. Lugar de contratista y entrega. Pues la entrega de material más cerca de la terminal. Por aquí, por ejemplo. Y por aquí de contratista, por aquí. Mira, justo. Maravilloso. Pone carretera pública por aquí. Por aquí. Y por aquí. Y entonces, que entren y den la vuelta. ¿Vale? Bien. Bien. En principio, yo creo que podría incluso decirle la dirección. Esta para aquí. Y esta para allá. Así. Por ejemplo. Debería de funcionar, ¿no? Yo creo que pueden venir por aquí y colarse. Sí. A ver. ¿Puedo directamente quitarle las flechas? Sí. Vamos a ver que se organicen primero ellos. Y lo vamos viendo. Mira, esto ya lo tienen preparado. Entonces, ¿puedo eliminar todo esto? Voy a eliminar todo esto, ¿eh? Y dame desde aquí. Todo esto. Vale. Y vamos a seleccionar desde aquí la verja o la valla. Y me cierras esto de aquí. Eso es. Aquí tenemos puerta. Quizá una puerta por aquí me vendría bien. Aunque ya hay una, ¿no? Esto es una puerta. Esto parece una puerta, ¿verdad? Esto es una puerta. Entonces, nada. Tienes esta, tienes esta. Me vale. Esto está cerrado aquí. Qué raro que no haya conectado esto, ¿eh? Esto podría haber conectado por aquí. Vale, por aquí podría haber conectado también. De algún modo. Bueno, conecté con esta zona, más o menos. Bueno, bueno. Me vale. Me vale. Tururum. Lo importante es que nadie se cuele por aquí. Y que llegue hacia la zona de las pistas. Que lo importante. Igual que por aquí. Que esté todo cerrado. Esto está funcionando. ¿Cómo vamos con el proyecto? Mira, 98% prácticamente. Lo tenemos terminado, ¿eh? En cuanto terminemos eso, pues nos ponemos ahora con eso. Vale. Puedo cambiar un poco los suelos. Lo que voy a hacer es poner más escritorios. Voy a aprovechar, ¿eh? Tengo ahora mismo dinero. Así que vamos a copiar esto. Tutututututu. Me vas a copiar esto de aquí. Me vas a poner, por ejemplo... Copiame los dos mejor. Copiame los dos. Mira, ya he desbloqueado el proyecto. Que tengo aquí botones nuevos. Copiame estos dos. Vale. Tienen margen de uno entre ellos. Entonces sería algo así realmente. Sí. Y le quedan otros tres como por arriba. Perfecto, ¿eh? Perfecto. Entonces esto lo puedo copiar y tirar para aquí también. Esto de aquí. Me lo copias. Y me lo pones aquí también. Perfecto. Después necesitaría quizá algunas zonas de ventanas para que le entre luz a esta gente. Para que pueda trabajar cómodamente. Aquí lo mismo. Algunas ventanas. Igual que estas zonas. Pero por ahora nos vamos a centrar en esto. Tenemos que construir una estación de respuesta a emergencias. Vale. O de respuesta a emergencias, como le llama. Vamos a colocar esto primero. Contad que son 35.000 más 200 de costa de operación. Pero también nos está diciendo que tiene solo espacio de cuatro camiones de bomberos o ambulancias. Vale. Es pequeñito, ¿eh? Vale. Tenemos este edificio por aquí. Recordad que también tenemos este tipo de edificio de depósito de vehículos por si necesitamos más. Y he estado pensando que quizá lo podemos colocar aquí arriba porque está cerca de las pistas y si hay una emergencia pues llegan antes, ¿no? Entonces vamos a colocarlo aquí en esta esquina. Vamos dejando esta zona libre para trabajar como si fuese en tema de terminal. Y después quizá saque por aquí un acceso para que pueda circular por aquí. También los aviones. Elivine alguno de estas plataformas. Bueno. Vamos a poner también el de policía. Vamos a poner los dos. En este caso el de policía tiene espacio para ocho vehículos. Vamos a poner cerca uno del otro. Ocupa un poquito más. Pero los vamos a poner pegados. Todo hacia aquí. Para que puedan responder rápido a esta zona. Y a construir. Bien. Bien. Vamos a máxima velocidad. Aquí tenemos las salidas ahora mismo. Fijaos que nos van saltando algunas alertas. Pero se van solucionando. Aquí hay gente que ahora mismo está facturando. Está haciendo el check-in. Algunos ya están pasando a zona segura. Vale. De este vuelo que sale, por ejemplo, a las cinco menos cinco. Bueno, es temprano, ¿eh? Aún no aterrizó. Aún le falta casi una hora para aterrizar. Y la gente ya ha hecho prácticamente todo el check-in. Vale. Mira. Ahora. Ocho de nueve. Vamos a ver un segundo. Ahora está aterrizando prácticamente. Ahora está aterrizando. Es ese. Hay uno que no ha hecho el check-in, ¿eh? Ahora. Vale. Pasará ahora a la zona segura. Llega tarde. Pero bueno. Aún va a estar prácticamente tres horas aquí en tierra. La gente por aquí ya ha desembarcado. Los que habían en ese avión. Y después podrían embarcar antes de esta hora. Perfecto. Perfecto. Esto estaba funcionando, ¿eh? El resto de vuelos es lo mismo. Y así vamos controlando, ¿veis? Estos son los servicios que vamos proporcionando. Vale. Progreso de ronda de servicio. Estos que van controlando más o menos si está bien la mecánica del motor. Lo que sea, ¿no? En este caso los sensores de altitud y demás. Y por aquí si hay equipaje para descargar o cargar. Que no lo estamos haciendo ahora mismo. Si ha pedido repostaje. Si ha pedido servicio de catering para reponer. Y por aquí la limpieza de cabina. Que por ahora no estamos sirviendo nada de eso. ¿Vale? Vale. Venga. Ya tenemos esto. Bien. Nos dice. Compró un coche de policía en el aeropuerto. De aeropuerto. Y un camión de bomberos y una ambulancia. Porque tienes esto, pero no tienes vehículos. Entonces vamos hasta aquí. Volvemos a los vehículos. Ahora mismo solo tenemos este. Que por cierto. Si está en naranja. Yo creo que es porque tiene mucho trabajo. Realizando una tarea de trabajo. Yo creo que es que tiene bastante carga de trabajo. Cuando pone esto en naranja alrededor. Si no contrataremos otro. Compraremos otro. Es posible. Vamos por aquí a comprar vehículos. Y compramos uno de bomberos. Uno de ambulancia. Y uno de policía. Y en este tiempo se nos vienen. Venga. ¿Qué es lo que nos piden? Tururún. Maravilloso. Esto sigue circulando. ¿Cómo tenemos la cantidad de aviones por aquí? Bueno. 34 y 50. A ver si nos van dando más vuelos. Aquí hay uno. Porque tenemos espacio para más. Venga. Continuamos. Ha llegado un nuevo producto. Podemos verlo desde aquí. El camión de bomberos. Fíjate. ¿Qué hace por aquí? ¿Por qué no entró? Está dando vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué no entró de primeras? ¿A dónde te vas? Claro. Ahora quieres girar. Ahora. Vale. Eso es. Y ahí está. En su estación de emergencia. Maravilloso. Dice. Si una aeronave está dañada. Necesita repararse en un hangar. Construye un hangar y conectarlo a la pista de rodaje. Bueno. Pues vamos a ponernos hangar. Yo creo. Ahora mismo un hangar para aviones pequeños. Es pequeño el hangar. Entonces estará por aquí. Y lo tenemos hangar para aviones pequeños. Y me salió un punto verde porque teníamos la estación de meteorológica grande también. Que hemos desbloqueado. Que es lo que ponía. Entonces. Vamos a poner un hangar. Yo creo. Lo podemos poner en esta zona. Quiero librarme de esto. Para después tener lo que os decía. Sacar desde aquí. La pista de rodaje. Continuar por aquí. A lo mejor si le quiero dar más ancho a esta pista de rodaje. Pues necesito un poco más de espacio. Podría dejarle por ejemplo. Venirme hasta aquí. Bueno. Puedo dejar uno para cada lado. Y que pueda crecer uno para abajo también. Realmente esto va a tener que crecer dos hacia arriba. Porque esto está ocupado. Si quiero hacer algo así. Que sea la pista más ancha. Si. Lo que no sé si lo voy a hacer. Por ahora le voy a dejar el espacio. Dejarle dos por aquí. Dos por aquí. Voy a hacerlo así. Ponme esta aquí. Ponme dos. Vamos a ponerle también. Por aquí. Rodaje. Eso es. Esto de aquí. Vamos a decirle que pueden venir desde aquí conectar. Desde aquí conectar. Por si hay algún avión. Pues que venga. Y todo esto. Que realmente queda así. Lo puedo cubrir. Tenemos esta zona de los as de hormigón. Los as de asfalto. Y puedo cubrirlo. Para que quede más o menos. Asfaltado. Vale. Voy a seguir todo esto alrededor de la pista. Porque va a quedar mucho mejor. Lo vais a ver ahora. Bien. Bien. No voy a cubrir todo por ahora. Pero esta zona sí. Esta zona sí. Aquí incluso podría poner la estación meteorológica. Ahora mismo está esta torre de control. Que realmente. Lo que va a pasar con esta torre de control. Es que después tendremos una más grande. Esta se nos queda pequeña. Vale. Nos está diciendo. Desde el panel de mejoras de pista. Puedes crear un dispositivo. De prevención de choques contra aves. Entonces. Me seleccionas la pista. Y aquí tenemos las mejoras. Y lo que hemos desbloqueado es esto. En este caso. Podríamos bajar. La durabilidad. Convertirla en hierba. No es lo que me interesa. Unas luces papi. Que creo que son como una especie de luces. De posición. Que se pueden colocar alrededor. O por algunas zonas en concreto. Bah. No las quiero colocar. Y después. También hay un sistema de luces. Que se puede mejorar más adelante. Por ahora no me construyes esto. Y el sistema de prevención de impacto de aves. Que son 15.000 cada uno. Y fijaos que es este cuadradito. Esto es un dispositivo. Que va dando vueltas. Emite una onda. Supongo que sea una especie de onda de radio. Supongo. Supongo. Que debe ser que les molesta a las aves. Y las asusta. Supongo. Tenemos por aquí unas luces para tener una referencia. Voy a poner dos. Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el medio de los dos. Uno aquí. Y desde aquí lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el medio de los dos. Aquí. Y vamos a construir dos. Van a ser por ahora suficientes. Estos sistemas puedes cambiarle la intensidad de la onda para que cubra más. Claro. Es más barato muchas veces a la larga aumentar. ¿Veis? Esta es la zona que abarca. Ahora mismo con 35 vatios. Abarca esto. Y tiene un coste de 30 euros. Si yo subo. Por ejemplo. Para que llegue hasta el borde de la pista. Si le pones 80. Mira. Me cubres todo. Me cubres incluso esta zona donde están los aviones. Por aquí. Vale. 80. Gasto 120 euros hora. Voy a hacer lo mismo con este. Que al final. Hasta 15.000. Que es otro sistema. Pues te compensa. Entonces vamos a poner por ejemplo otros 80. Vale. ¿Me cubres todo esto? En principio sí. Me dejas estos dos cubiertos. Bien. Perfecto. Están retrasando algunos vuelos. Vale. Se pueden asignar patrullas. Tanto de los agentes de seguridad. Como de los terminales. Como de los coches del aeropuerto. De policía. Entonces. Quiere que hagamos unas rutas. En este caso. Quiere que hagamos rutas. De cuatro nodos por lo menos. De un agente. Tenemos este nuevo menú. ¿Veis? De patrullas de seguridad. Podemos decirle. Que el oficial de seguridad. Va a hacer una patrulla dentro de la terminal. Pues vamos a decirle. Por ejemplo. Que se pase aquí. Entre la gente. Por ejemplo. Desde aquí. Hasta aquí. Se viene todo por aquí. Hasta la zona de seguridad. Más o menos. Más o menos. Por aquí. Por aquí. Se viene otra vez de nuevo. Y llega de nuevo otra vez hasta aquí. ¿Me cierras? Sí. Y ahí lo tenemos. Bien. Crea una patrulla de coches de policía. El siguiente es coche de policía. Lo tenemos aquí. El coche policía. Mira. Aquí lo tenemos aparcado. Pues se va a venir. Desde aquí. Por ejemplo. Hacia las vistas. Por aquí. Te vas a dar una vuelta. Para controlar el tema de la zona de los aviones. Te vienes por aquí. Vámonos. Vienes de vuelta. Te vas de nuevo. Vale. Y cierras. Sí. Sí. Bien. Dice. Elimina una ruta. Eligiendo un icono de la X. Bueno. Lo tengo que hacer para avanzar un poco en esto. Entonces. Vamos a eliminarlo. Y la volvemos a crear. Para que por lo menos. Este trayecto sí que lo está haciendo. Porque los coches de policía. Bueno. Pues pueden venir por aquí. Pueden retirar aves. Por ejemplo. Que queden por ahí. Muertas. Cosas que pasan. Animales muertos. Pueden retirarlos. Para que no queden por el medio. O si ven algún tipo de problema. Pues pueden intervenir. Entonces. Que esté el coche de policía. Dando un par de vueltas. Que por cierto. Mira. Ya está por ahí. ¿Veis? Dando vueltas. Maravilloso. Vale. Wow. Esto va muy bien. Bueno. ¿Quién lo diría? ¿Verdad? Siguiente. Construye un mostrador de check-in mediano. Pero primero tienes que hacer el proyecto de permiso de aviones medianos. Esto empieza a crecer. Vamos a colocarnos por aquí. Vamos. ¿Esto cómo va? Por cierto. Nuestros vehículos. Este parece como que está. Yo creo. Que bastante. Ocupado. Porque si aparece naranja. Combustible transportado. Quizás la cantidad de combustible. No lo sé. No lo sé. Tendría mucha carga de trabajo. Es que claro. Tiene que venir este hasta aquí. Hay muchos aviones aquí esperando. Es verdad que normalmente se echan bastante tiempo. Mira. Ocho horas. Echa este. Ocho horas por aquí esperando. Casi cuatro horas. Este se va a esperar aquí seis horas. Casi siete horas. Entonces sí que les da tiempo. Por ahora déjame este. Yo creo que estos no me van pidiendo combustible. Al menos por ahora. ¿Veis? Porque quizá no tiene el mismo tipo de combustible. Estoy pensando. Es posible. Es posible que este necesite el siguiente nivel de combustible. De combustible. Seguramente. Esto parece como más avioneta. Y este será un poco más grande. Yo creo que sí. Bueno. Pues entonces. Por ahora que vaya repartiendo a esto. Que le es suficiente. Vamos a desbloquear ese proyecto. Vamos hasta aquí. Operaciones. Proyectos. Por aquí. Y me vas a desbloquear. En este caso. Habíamos dicho. Permiso de aviones medianos. Que está aquí. Y esto es todo lo que desbloquea. La pista mediana. Que va a ser bastante cara. Yo no sé si lo vamos a poder montar al principio. La plataforma mediana. Que es para salir de la pista. No. Es para los aviones. Para que estén los aviones en plataforma. El mostrador de abordaje mediano. Vale. Tenemos por aquí. El control de seguridad mediano. Y la plataforma de deshielo mediana. Vale. Tenemos un par de proyectos más. Que se desbloquean aquí. En esta zona. Me empiezas esto. Asignas. El máximo. Cuatro. Que tienes. Puedo contratar dos administradores más. Y ponerlos aquí. Para ir más rápido. Sí. Realmente sí. Vamos aquí a empleados. Vamos aquí a solicitudes. Vamos a administradores. Mira. Este que está en verde. 31. Es bastante. 32. Bueno. Es que al final. Es mejor este. Porque está en el verde oscurito. Este de aquí. Este me lo rechazas. 32. 52. 52. Es este de aquí. A ver un segundo. 25. Veía por aquí. 25. 27. Se van moviendo. Porque vienen más. Este me lo rechazas. Me voy a llevar el de 27. Lo voy a mejorar. Yo quizá. Pero va a ser lo mismo. ¿Verdad? Yo creo que sí. Bueno. Vamos a probar. Voy a contratar a este. Me vengo aquí. A vista de empleados. Pongo los administradores. Por ejemplo. Y voy a hacer que estén siempre. En verde oscurito. Fíjate este. Va subiendo. A 20 la hora. 22 la hora. Y sigue en verde oscurito. Me gusta. A 28. Me gasto una pasta. Ahora en el momento. En formarlos. Pero. Después me compensa. Este de aquí. Y así los tenemos. Mucho mejor. Y el resto que vaya mejorando ellos solos. Por aquí también podría hacer lo mismo. Por ejemplo. Con los agentes de servicio pasajeros. Pues para que atendan mejor. A la gente. Y mejorar por lo menos. Este porcentaje. Que ya ha ido mejorando. Mira. 86%. Porque la gente ya está más descansada. Me gusta. Aún así. Vamos a darle un par de lecciones. Por ejemplo. Mira. Tienes que dirigirte a los clientes. En este modo. Tienes que decirle. Buenos días. Cada vez que los ves por la mañana. Buenas tardes por la tarde. Estas cosas. Por aquí. También quizá. Un curso de prevención de riesgo. Sobre todo. En nuestra zona. Porque esto está dirigido. Por un tal secreto. Que no veas tú. Como dirige. Y entonces. Para que tengan cuidado. Simplemente. Vale. Bien. Entonces. Tenemos que construir ese. Checking mediano. Que yo creo. Que va a sustituir estos dos. Seguramente. Si no recuerdo mal. Es doble. Es doble. Y tiene cintas de transporte. Para los equipajes. Entonces. Es verdad. Que aún no tenemos el sistema de equipajes. Lo podríamos desbloquear después. Si. Quizá. Aquí que están trabajando doble. Porque están dos. Porque hay dos personas aquí. Bueno. Ya lo veremos. Y quizá podemos sustituir esto. Seguramente. Y los puestos de seguridad medianos. Creo que son más grandes. Y creo que tienen un arco de detector de metales. Me parece. Ahora están dejando simplemente aquí. Las maletas a simple vista. ¿Veis? Las dejan aquí. Las revisan. Y se pasan. Por el arco de metales. Sí. Sí que se pasan ellos por el arco de metales. Pues no sé si hay algo más. Quizá. Lo veremos ahora. Cuando desbloquemos ese proyecto. Y mientras. ¿Qué podemos hacer? Bueno. Pues si tenemos todo esto. Déjame ver los vuelos. ¿Cómo vamos? Vale. Eso está mucho más ocupado. 48 de 50. Bien. 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 Es verdad. Que no está dejando la media hora. Que tengo por aquí. La está dejando entre estos. Entre cada una de la misma plataforma. Pero no lo está dejando en esta misma línea. Y entonces la pista llega un momento. Que por ejemplo. Cuando llega hasta ahora. Hay un problema. Esto realmente está. Provocando un problema en pista. Porque vienen los dos al mismo tiempo. O quieren despegar al mismo tiempo. Bueno. Para despegar no va a haber problema. Porque puede salir uno. Y el otro. Ponerse en cola detrás. Y por ahora hay espacio. Pero ya veremos después. Bueno. Ya veremos. Vale. A ver. ¿Cómo vamos con este proyecto? Este proyecto nos va a llevar. Un rato. Es verdad. Que si he contratado a gente. Lo que puedo decir. Es que vas a tener dos más aquí. Y vas más rápido. ¿Vale? Bien. Tengo correos electrónicos. Informe de incidencia. Bueno. Esto simplemente es un correo que recibimos. Cuando empezamos con el tema de las emergencias. Para decirnos que existen las emergencias. Y que tenemos que tratarlas. Me da un poco igual. Por aquí. Informe de operaciones. Del día 9 y del día 10. El del día 9. Ya me lo puedes borrar. Porque total. Ya me dirás tú. Mira. Reposta 218. Vale. Procesadas 30. Déjame ver el día siguiente. Vale. Por aquí. Está por aquí. A ver si lo veo. Procesadas 38. Y repostados 20. Vale. Vale. La calificación actual del aeropuerto ha subido bastante. ¿Verdad? Parece que sí. Al tener más vuelos. La gente está más o menos contenta. Me gusta. Me gusta. Vamos bien. Vamos bien. Eso quizás. Si nos viene otro milloncito. Nos vendría bastante bien. ¿Puedes pasar al día siguiente? No creo. ¿Verdad? ¿Hay vuelos por aquí? No puedes. Es una pena. Porque avanzaríamos bastante. Dun, dun, dun. ¿Puedes avanzar? No puedes. Hay un proyecto. Que creo que lleva unas 8 horitas. Más o menos. Con el máximo de administrativos. Que te permite. Desbloquear el segundo hueco de proyectos. Es decir. De operaciones. Este de aquí. ¿Veis? Eso me vendría bastante bien. Así puedo poner dos al mismo tiempo. Uno. El que más o menos. Me vayan exigiendo aquí. Y otro. Pues que vaya queriendo hacer yo. Personalmente. Sí. Sí. Es verdad que quizás necesito más personal. Sí. Pero bueno. Ya veremos. Un millón trescientos cuarenta y cuatro mil. Y por ahora. Tengo algunas horas de pérdida. Porque no estamos generando nada. Por la noche. Por ejemplo. No tenemos vuelos. Es verdad que tenemos un pequeño margen. Y si ponemos vuelos nocturnos. Quizás esos cuatro. Los cubrimos de sobra. Podría. Quizás. Traer otra compañía más. Porque aquí hay vuelos que no están ocupados. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Podemos contratar otra compañía más. Lo probamos. Vamos a probar. Vamos a probar. A ver si nos enfadan los clientes. Tenemos por aquí los contratos ofrecidos. Vamos a poner por ejemplo solo las aerolíneas. Las peores. Me las quitas. Esta de uno. Esta de uno. Esta de uno. Esta de aquí. Vale. Teníamos Trinity de tres. Esta de uno. Adiós. Si me ofreces una de cuatro sería perfecto. Pero no creo. A estos niveles. Con aviones pequeños. Lo dudo. Esto es exactamente lo mismo. Así que podemos probar. Esta es de uno. También. Nada. No viene ninguna de cuatro. No. Estos son los puntos de negociación. Vale. Esto va a venir bien cuando tengamos que renovar contratos. Pero por ahora no. Esto me lo cierras. Y esto es la calificación de contrato disponible. De cuatro. Vale. Quítame esto. Me voy a llevar a la Trinity porque no viene ninguna mejor. No oferta ninguna mejor. Entonces vente con esta. Aceptamos. Y vamos a tener dos. ¿Veis? Por aquí. En este caso esta tiene un 25%. Porque aún no hemos ofertado ningún vuelo. No han empezado. Pero tienen hasta 30 aviones. Bueno. Bueno. Quizá incluso puedo poner otra zona más. Aquí esta gente realmente no tiene para sentarse igual. ¿Vale? Realmente podríamos mover esto. Yo creo que puedo. Sí. Yo creo que puedo poner solo dos filas. Mover todo esto. Ponerlo aquí. Yo creo que sí. Y dejar una zona por aquí más o menos despacio. Esto va a ocupar más o menos lo mismo. Entonces. Esta zona más o menos para cafeterías. Voy a hacer algo así. Vas a hacer algo así. Entonces. Cópiame. Por aquí. Quizá algo así. Estos dos. Los vas a traer por aquí. Me dejas dos despacio. Vale. Tienes dos despacio aquí también. Irán dos siempre. Sí. Pues esto aquí. Más o menos. Pero claro. Sí. Solo uno. Yo quiero dos. Vamos a poner dos. Dos. Así. Así sí. Me convence más. No gano muchísimo espacio tampoco. Gano un poco. Pero no muchísimo. Pero me puede valer. Quizá. Espero que sí. Incluso las máquinas las podía subir un poco más. Puedo subir las máquinas uno más. Y así me gano esa línea. Voy a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Mira. Vamos a poner por aquí. Línea de dos. Por ejemplo. Aquí. Aquí. Y aquí. Vale. Me vas a copiar esto. Vas a eliminar todo esto de aquí. Esto me lo eliminas. Todo esto me lo vas a copiar. Aquí me lo copias. Te vas a venir para aquí. A ver si eliminan eso de ahí. Un segundo. Voy a colocarlo primero aquí. Espacio de uno habíamos dicho. Espacio de uno aquí. Y me vas a copiar tres. Y me vas a copiar tres. Copiame tres. Para aquí. Y estos me lo eliminas. Espero que vayan construyendo esto. Porque esta gente lo está ocupando. Y va a ser mucho mejor así. Yo creo que sí. Si necesito un poco más de espacio. Incluso puedo subirlo un poco más. Pegarlo un poquito más a esta salida. Vale. Ya tiene esos asientos. Miniminas todo esto de aquí. Y que se muevan a estos asientos de aquí. Y aquí tenemos una nueva zona. Pues eso. Para algunas cafeterías. Por aquí. Lo iremos viendo. Esta zona. Una vez que quitas paredes. Queda sin marcar zona segura. ¿Veis? Me lo pones como zona segura. Por favor. Quítame eso. Ah bueno. Sí que lo han marcado. Maravilloso. Bien. Mucho mejor. Yo creo que para vuelos pequeños. Es más que suficiente esta zona. Después incluso podría poner cintas. Para mover las maletas rápido. De esta zona. Desde aquí hasta aquí. Para llegar al final. Pero tampoco tienen tantísima distancia. Por lo menos desde aquí arriba. No parece tanto. Al final. Bueno. Viene siendo un poquito. Pero. Fijaos el tamaño de los vehículos. Bueno. Al final viene siendo un ratillo. Pero vale. Yo creo que llegan a tiempo. Sin problema. Podríamos poner un par más de plataformas. Y conseguir más dinero todavía. Podríamos intentarlo. Al menos para generar dinero rápido. Necesitamos mucho dinero. Voy a poner un par más. Vamos a poner más. Tengo algo desbloqueado por aquí. ¿Qué tengo por aquí? Ah. Ya tengo lo medio. Uh. Estupendo. Estupendo. Vale. Pues vamos ahora con eso. Vamos a generar dinero primero. Tutú. Tururu. Pone por aquí. Yo creo que así. Otras dos. Los escritorios me los cambias. Claro. Ahora tengo los medios. Un segundo. Un segundo. Tengo los medios. Tengo estos. Cancélame este y este. Ah. Perfecto. A ver. ¿Cuánto ocupa esto? Claro. El doble. Tengo que quitar uno de ahí. Voy a quitar este truco de pared. Sí. Sí. La puerta la podría mover. Realmente. Daría un poco igual. Sí. Me molestan las pantallas. Lo que podría hacer es quitar. Esto de aquí. Este seto. Mover las pantallas. Y modificar este diseño. Tal cual. Lo que pasa es que no me va a dejar. Poner estos aquí. Creo yo. Vale. Lo que vamos a hacer es. Empezar por aquí. Quítame por ejemplo esto. Vale. Vale. Quítame también esta pared. Vamos a poner aquí. Escritorio. Ururum. Mostrador de embarque mediano. Vale también para los vuelos pequeños. Vale. En principio. ¿Veis? No pone que sea para una u otra. Es verdad que el costo de construcción. Y el de operación. Operación es más. Porque claro. Aquí trabaja más gente. Lógico. Vamos a poner esto por aquí. Este. Tengo que romperlo también. Vale. Me falta esto de aquí. Me rompes este por favor. ¿O no me lo has quitado? Tutú tururú. ¿Esto qué es? Que lo has construido ya quizá. Por eso no lo has podido quitar. A ver. No me lo has quitado. No lo has construido. Quítame esto. Vale. Escritorio. Por aquí. Mediano. Por allá. Perfecto. Bien. Bien. Y ahora sí que podría poner las pantallas. Pantallas de información. Aquí. Y aquí. Bien. Y esto lo podría modificar. Lo que pasa es que esto cuando está operando. ¿Veis? No puedo desvincular. Ni despejar la plataforma. No puedo hacer nada. Entonces esto es un problema. Tutú turutú. Lo que no sé es si puedo vincular esta temporalmente a una de ellas. A agentes de servicio. Podría poner uno simplemente. Podría vincularlo. No sé si a una ya que exista. Romper esto temporalmente. Esto es un problema. ¿Puedo cerrar una de las pistas en algún momento? A ver. No tengo vuelos nocturnos. Entonces quizá puedo cerrar una de las pistas. Puedo esperar a las 10 de la noche. Y ver si puedo cerrar pistas. Aquí. O 9 y media más o menos. Vamos a esperar un segundo. Y a ver si puedo cerrarlas. Para modificar eso. Es que es lo malo de eso. Para modificar es bastante complicado. Cuando hay vuelos y están operando y demás. Venga. Es que además va conectado al mismo stand. Todo esto se va a eliminar. Va a tener que volver a reprogramar. Los vuelos del día siguiente va a ser un follón. Ya veremos. Si puedo hacer algo. Venga. Y a ver si salen a tiempo. Claro. Este, en teoría, tiene que estar despegando. Y este también. No me los ponen como realizados. Aquí hay un avión aún. ¿Se va? ¿Esto lo puedo cerrar? Espérate un segundo. ¿Esto lo puedo cerrar? ¿Seguro? Sí. Sí. Sí, vale. Este me lo cierras también. Y este también. Y este no me puedes cerrar hasta que te vayas. Pero te vas ahora. Y me lo cierras. Sí, vale. Y ahora pausame todo esto. Lo que vamos a hacer es desvincular. Creo que puedo, ¿verdad? Déjame ver un segundo. ¿Puedo desvincular esto? Despejar plataforma. Perfecto. Perfecto. ¿Me desvinculas todo esto? Vale. Vamos a cambiar esa zona de embarque a medianos. Por ahora voy a poner solo de un solo trabajador, pero por lo menos tendremos todo esto. Entonces, elimíname todo esto de aquí. Cámbiame esto, esto. Vale. Realmente así, ¿verdad? Realmente sí. Esto va a ser un problema este de aquí, ¿eh? No va a entrar plataforma de pantalla, pero tendría que mostrar otra cosa. Me cambias esto, esto. Los de aquí. Vale. 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 Y vale. En principio, eliminar todo eso. Y a poner escritorios medios. Yo creo que la noche nos llega. Venga. No lo vamos teniendo, ¿eh? Vale. Ponme este aquí. ¿Puedes? ¿Por qué no puedes? Ah, porque no lo estás marcando como zona de seguridad. Todo esto me pones como zona de seguridad, por favor. Eso es. Por aquí, este. Por aquí, este. Por aquí, este. Venga. Y así ya vas construyendo todo esto. Y este. Bien. Y ahora pantallas. Bien. Aquí no va a entrar. Por poco. Ya veremos qué hago aquí. Es igual. Aquí van a estar las pantallas. Pueden ver la información de los dos sitios. Bien. Entonces, quedan este. Este me la puedes vincular aquí. Al segundo. Vamos. Este al primero. Aquí. Este ya lo puedes abrir. Este ya lo puedes abrir. Aquí ponme solo un trabajador. Aquí es solo un trabajador. Por ahora es suficiente. Este me lo vinculas al tercero. Esto lo abres. Solo un trabajador aquí por ahora. Si no, no me llegan. Venga. Este para aquí. Un trabajador. Apertura. Y ya casi lo tenemos modificado todos, ¿eh? Venga. Aquí un trabajador. Queda este. Un trabajador. Me lo vinculas aquí. Y esto me abre esta plataforma. Y vamos a ver si aquí... Mira, es la una de la mañana. Pueden reprogramar vuelos. Por ahora parece que no. Vamos a ver si es verdad. Ah, claro. No los tienen aquí enfrentados ahora. No. Pues vamos a perder un poco de pasta ahora, ¿eh? Este día siguiente. No le da tiempo a programar ahora nada. No me puedes ofertar. Por favor, vuelos. Oférdeme usted. Que tengo ya zonas. Y así por lo menos tenemos vuelos para el día de hoy. Por la noche no mandan emails, ¿eh? No está la gente trabajando. Vamos a darle un poco de tiempo. Vamos, por ejemplo, a poner un par de plataformas más y utilizar estos de aquí. Porque esta ya está hasta aquí, ¿verdad? Vale. Pues vamos a poner un par de plataformas más para generar más dinero. Tengo un hangar medio, ¿eh? 37.000 y 116 por hora operativo. Esto es mucha pasta, ¿eh? Fijaos esto, ¿eh? Esto aquí ya no vale. Bueno. Por ahora los aviones grandes se nos va de presupuesto. Porque fijaos que también tenemos por aquí creo que la pista media. A ver si lo vemos. ¿Veis? Esta de aquí. 375.000 es una pasta. ¿Veis que no entra en un cuadrante? Es ni en un sentido ni en otro. Realmente necesito dos. Y ya son 300. Habían dicho 375. 375 más 750. Y fijaos nuestro presupuesto. No nos llega por ahora. Tenemos que generar más dinero. Así que por ahora nos calmamos. Por aquí, cópiamme esto. Eso sí. Pone por ejemplo dos más. Hasta aquí. Vale. Y tenemos toda esta zona. Y aquí vamos a poner un par más. Y por lo menos que vayan trabajando. Voy a desbloquear yo creo que aquí en proyectos. Operaciones. Proyectos. Lo de tener por aquí. ¿Veis? Grupo 1. Me dice. Esto es de gestión. Desbloquea el proyecto de I más D de grupo de proyecto 2. Y además cuatro programas. Que son los que aparecen debajo. Ahora os lo enseño. Esto me lo firmas. Vamos a investigarlo. Máximo 3. Así que 3 se vienen para aquí. Y entonces voy a desbloquear este grupo número 2. Y unos programas. Los programas que convierten el trabajo de los administradores en beneficios. Que es esto de aquí. Entonces cuando los administradores no estén estudiando un proyecto podemos tenerlos trabajando en estos programas que por ejemplo nos reducen costes de salarios, nos reducen costes de construcciones, tiempos de construcción. Eso viene muy bien. Vale. Entonces realmente lo que quiero es que cambiemos uno de estos de check-in. Unos de aquí. Por ahora hemos cambiado esto. Voy a poner un par de plataformas más. Primero para generar dinero. Has creado vuelos. Bueno, alguno. Bueno. Bueno, alguno. Algo es algo. Aquí hay más ofertados. Los tienes que poner por aquí. Cierrame esto. Bueno, pone 9 pero no. No es verdad. Solo hay 3 por ahora. Quizá para el día siguiente. ¿Los ha puesto? Sí. Claro. Los fue poniendo por ahí. Vale. Bueno, pues entonces. Vamos a poner un par de plataformas más. Tenemos plataformas. Entonces hangar. Plataforma. Ahora tenemos la mediana. Ahora os lo enseño. Vamos a poner pequeñas. Un par más. Aquí. Y aquí. Vale. Cuando me lo termines de construir. Cambio. Para que sea. Licencia de vuelos comerciales. Y después ya te pongo el caminito. Y esto. Supongo que ahora no lo puedo vincular. ¿Verdad? No, aún no. Bueno, pues construyemelo. Venga, avancemos. Go. Esto sí que me lo puedes poner ya. Para que sea solo un trabajador. Y esto solo un trabajador. Voy a necesitar más trabajadores. Este está en uno. ¿Vale? Todos están en uno, ¿verdad? Uno por aquí. Uno por allá. Vale. Aquí ya hay uno. Uno. Perfecto. Bien. Y parece que el sitio es suficiente, ¿no? En principio sí. Vale. Entonces, esto va a ser vuelos por aquí comerciales. Por aquí. Vale. Ahora me vas a vincular este puesto con este. Este. Con este. Y vamos a ponerle zona de rodaje. Aquí. Y aquí. Vamos a tener esta pista al máximo, ¿eh? Va a estar funcionando constantemente. Va a haber un montón de aviones, pero mejor. ¿Sabes? Vale. Cuando se empiece a llenar todo esto, ya verás tú la gracia. Pero en principio podemos. Podemos hacerlo. Porque esta torre de control creo que me pone por aquí cuántos vuelos puede controlar. Aquí no lo pone, pero creo que la siguiente nos ponía la mejora. Creo que eran 75. Es posible. Es posible. Pero vamos a ver si eso es suficiente. Por ahora, vuelos. Y por ahora, la gente más o menos. Mira, la calificación es bastante buena, ¿eh? Tiempo gastado haciendo cola. Mira. Somos bastante eficientes. Me gusta. Lo que nos están pidiendo, claro. Son servicios disponibles. Pues no tenemos cafetería, estas cosas. Entonces, quizá una cafetería nos dé bastante puntuación por ahí. Y seguridad, lo mismo. Pues necesitamos, por ejemplo, revisar mejor las maletas, el equipaje. No tenemos cintas transportadoras y estas cosas. Pero vamos a cambiar esta zona de check-in. Ya llevamos una hora y cinco. Uh, se nos va la hora, ¿eh? Voy a cambiar esto. Voy a cambiar esto. Fijaos. Primero, que veamos lo que teníamos, por ejemplo, lo que os decía de la plataforma de estacionamiento. La mediana. Fijaos lo que es. Vaya locura. ¿Veis? Para aviones medianos. Esto es la mediana, ¿eh? Ni siquiera es el grande. Fijaos que también tiene una zona de tubo por ahí, por ejemplo, para embarcar la gente y demás. Tiene sus propios focos. Tiene entradas de vehículos de servicio. Bueno, esto es maravilloso. Lo que pasa es que todo esto, pues quizá, lo que he estado pensando es colocarlo por aquí. Dejar un espacio que pueda seguir esta acera por aquí alrededor. Colocarlo quizá por aquí. Lo que pasa es que esta carretera de servicio tendría que venir desde abajo. ¿Sabéis? La carretera de servicio tendría que venir desde aquí. O conectado también esta salida desde aquí. Y tener a lo mejor una por un lado, otra por el otro. O una por un lado. Tener quizá dos o tres plataformas. Y unos hangares. Uno, dos. Y después plataforma por aquí. Perdón, terminal por aquí. Un poquito más. Para que puedan llegar hasta aquí. ¿Es posible? Es posible. Podríamos hacer algo así. Podríamos hacer algo así. Lo que pasa es que fijaos el coste. 75.000 esto. Pero acordaos de la pista mediana. Y del abrir zona. Y estamos por debajo del millón 200.000. Tenemos que generar más dinero. Pues vamos allá. Por aquí. Tenemos que cambiar el escritorio de check-in. Y ahora tenemos el medio. Este es de información. Este de aquí. ¿Veis? Tiene las cintas. En este caso para las maletas. Por los lados. Que ahora mismo no lo podemos conectar con nada. Pero por lo menos lo tenemos. ¿Y esto cuánto ocupa? Vale. Lo que decíamos. ¿No? El doble. Ah, pero tiene espacio en el medio. Vale, vale, vale. Más o menos esto. Pues nos queda el hueco igual. Lo que pasa es que si tengo las cintas. Y después quiero bajarlas. Claro, se pegaría la pared. Debería bajarlo uno por lo menos. Y bajar por ahí. Vamos a hacer algo así. Es más, esto ahora mismo lo puedo cerrar. No tiene ningún vuelo programado. Vale. Pues vamos a eliminar cosas. Elimíname todo esto. Elimíname todo esto. Elimíname esta puerta, esta puerta, esta puerta, esta puerta. Vamos allá. Las paredes, las voy a eliminar también. Esta sería una por aquí. Tienes margen, tienes margen. Otra por aquí quizá. Vale. Elimíname. Esto. Vas a cerrar aquí abajo. Vas a cerrar aquí abajo. Esto me lo eliminas. Esto me lo eliminas. Turururutum. O me pared. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Vale. Vale. Y para entrar en esta zona, pues quizá ahora sí que voy a poner unas puertas deslizantes. En el medio. No queda en el medio. Pues en un lado. Así. Y me cierras aquí. Y aquí. Vale. Y ponme este área todo para personal. Por aquí solo puede venir personal. ¿Correcto? Correcto. Vale. Vamos a ver si esto funciona. Tutututum. 12 de la noche. Por ahora no va a venir nadie. ¿Puedo cerrar uno de estos? Ah, mira. Ya ha aceptado vuelos. ¿Y esto me lo puedes cerrar? No. Ya ha aceptado vuelos también. Pues bájame a uno. Y bájame a uno. Para atender. Venga. Así que estén en un solo mostrador. Y esto me lo vas a cambiar. Por el tema de la zona de cola. A ver. Es verdad. Que tenemos hasta aquí. Esta pared. Luego tiene esta pared. Sí. 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 Puede venir hasta aquí. Luego hasta ahí. Vamos a hacer algo así. Vente hasta aquí. Eso es. Porque aquí puede venir más gente. Hasta ahí más o menos. Hasta ahí más o menos. Por ahora me vale. Fijaos que por aquí pueden llegar. Después pueden salir lateralmente. Por aquí no. Pero por aquí sí. Pueden seguir por aquí. Entonces voy a separar esto. Quizá. Por ejemplo decoración con un seto. Esto para separar viene bastante bien. Pero voy a dejar este espacio libre. Para que puedan cruzar. Entonces. Algo así. Y que puedan cruzar por aquí. Yo creo que sí. 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 Y aquí puedo hacer lo mismo. Por aquí. Vale. Vale. Y esto me lo vas a cambiar. Por aquí. Vale. Está bien, ¿verdad? Yo creo que sí. En principio sí. Vale. Está funcionando. La gente viene aquí a pedir. Bueno. A enseñar sus billetes y demás. Para hacer el check-in. Lo de las maletas no está. Por aquí. Un empleado no puede alcanzar su puesto de trabajo. Imposible. Porque tienes acceso por aquí. Tienes todo esto acceso. Y esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Todo está bien marcado, ¿no? En principio sí, ¿eh? Dice que no puede alcanzarlo. Pero debería. Y por aquí. Técnicos de servicio. Me hace falta uno. Claro. Es que se rompen cosas. Supongo. Habrá algo roto por algún lado. ¿Veis? Esto de aquí. Se está averiado. Y no tengo un técnico de servicio. Vamos a contratar a uno. Aquí. Técnico de servicio. Claro. Tengo que contratarlo. Técnico de servicio. Técnico de servicio. Tú. Venga. A funcionar. Y ahora eso lo tengo cubierto, ¿no? Cuidado. Que vamos a terminar el episodio, pero tenemos una emergencia. Los agentes de rampa trabajando para el vuelo. Tal, 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 tal. Déjame ver por aquí. Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está la emergencia? ¿Dónde está la emergencia? Aquí abajo. Vale. El vuelo N9726. Programado para despegar a esta hora, a las 8 y 2. Hay un fallo en el equipo y consideran que la aeronave no está apta para volar. Vale. Ha sido cancelado y necesitamos en este caso un hangar. Vale. Pues como tenemos un hangar, supongo que ya irá directamente para aquí. Para uno de estos hangares. ¿Cuál será ese avión? Pues no lo sé. Vamos a verlo. Uno que iba a despegar ahora, ¿eh? Escucha ahí lo que ha roto. Vamos a ver si lo vemos. Será este. 9726. Será este. Es posible. A ver, ¿cuál era el número? ¿Por aquí? 9726. Es este. Este es el que está dañado. Pues se va a venir al hangar, seguramente. Parece que suelta un poco de humo. A ver. Sí, ahí va, ¿eh? Va al hangar. Vale, vamos a darle velocidad a todo esto. Aquí se mete. Bien. Y creo que si pulsamos aquí dos veces, eso es. Tenemos la reparación en curso. O el porcentaje. Perfecto. Así que eso lo hemos solventado. Tenemos aquí un temporizador para resolver la incidencia. En este caso no era súper grave, pero mira, ahí está resuelto. Bien. Y estamos ganando sobre 4.000 la hora. 6.000 la hora. 7.000 la hora. Bueno, esto es maravilloso. Ya superamos los 1.200.000. Bueno, hemos invertido un poquito en estos cambios de aquí y en estos cambios de aquí. Pero en principio ahora deberíamos de ganar dinero. Es verdad que ahora perdemos de vez en cuando cuando no hay vuelos, por salarios y estas cosas, mantenimientos y estas cosas. Pero lo que importa es el balance final. Tenemos un email. Proyecto completado. Vale. Entonces podemos tener aquí dos proyectos al mismo tiempo. Perfecto. Entonces, ¿qué podríamos ahora mismo hacer? Mira, hemos hecho esto del check-in. Desbloquea cualquier terreno adyacente demasiado pronto. Es mucho dinero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos oponernos, por ejemplo, con los vuelos nocturnos. Y así tener más vuelos y conseguir más dinero. Yo creo que sí. Y después, para hacer esto, necesitamos, nos dice un director de estrategia contratado. Vale, pues haremos esto en el siguiente. Vamos a desbloquear esto en el siguiente. Vamos a poner los vuelos nocturnos. Mira, los voy a poner ya para no olvidarme. Vale, aquí voy a poner a tres personas para estudiarlo. Me quedan otros tres disponibles para poner otro proyecto. O incluso ponerlo en estos programas, ¿veis? Si los asigno aquí, puedo hacer hasta dos programas de grupo 1. Y puedo, creo que, poner dos personas en cada uno. Y puedo hacer esto. Reducir los salarios, reducir los gastos de mantenimiento, costes de reparación. O aumentar la velocidad de construcción. Por ahora me lo dejas para hacer los dos proyectos al mismo tiempo. Quiero hacer el tema de la cafetería. Tener una cafetería por aquí y demás. Generar más dinero. Y mejor satisfacción en general. Sobre todo mejorar esto de aquí. Y entonces tendríamos prácticamente estas tres filas. Bueno, esto de aquí son las maletas, ¿no? Me quedarían las maletas. Tendríamos todo bastante bien. Y después nos pondríamos con la seguridad más adelante, quizá. Esto es un general, ¿veis? Pero vamos bastante bien, ¿eh? Y generamos de vez en cuando, pues, dinero cuando vienen buenos vuelos. Por ahora, pues, a un ritmo bajo. Quizá otro vehículo de combustible. Ya veremos si nos lo van pidiendo por aquí. Por ahora quedamos así. Me ponéis vosotros en comentarios qué pensáis. Si os gusta, ya sabéis, pulgarcito. Eso se ha entretenido. Y nos vemos en el siguiente. Venga, gente. Un abracito. Chao, chao.